Portal Clínic. Información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BDVA. Obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica y que no solo afecta a aspectos biológicos del paciente, también psicológicos y sociales. Utilizaré para definir la obesidad la definición de la Organización Mundial de la Salud, que la define como una acumulación de grasa excesiva o anormal que puede ser perjudicial para la salud. La vamos a ver en detalle con la endocrinóloga Lilian Flores y con la nutricionista Alba Andreu. La prevalencia de obesidad en los países desarrollados es un problema de salud pública. Un 23% de la población adulta española tiene problemas de obesidad. Esto incluso es más grave en la población infantil, donde los últimos estudios hablan de una prevalencia de obesidad sobre el 18%. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren casi 3 millones de personas por la obesidad o el sobrepeso. La obesidad se relaciona, de hecho, con un aumento de la mortalidad o con enfermedades cardiovasculares. Una persona que no trate su problema de obesidad puede favorecer la aparición de múltiples enfermedades como la diabetes tipo 2, hipertensión, dislipemia, síndrome metabólico, en definitiva enfermedades cardiovasculares. Y muchas enfermedades asociadas también pueden ser el hígado graso, enfermedades osteoarticulares, síndrome de la apnea del sueño, infertilidad, tanto masculina como femenina. Y también se ha visto una asociación directa entre obesidad y múltiples situaciones de cáncer, como podría ser el cáncer de mamas en mujeres posmenopáusicas, de colon y recto, de riñón, de páncreas y de esófago. Implica también una disminución de la calidad de vida. Los síntomas dependerán del grado de obesidad del paciente. Síntomas como pueden ser dificultad para dormir por el grado de obesidad con acnéas del sueño, pueden tener síntomas de dificultad para respirar, sensaciones de fatiga, dolores a nivel de la espalda por la sobrecarga del peso que tienen que mover, así como también dolores en las articulaciones. La causa de la obesidad no está solo en comer demasiado. Está asociada a una alimentación poco saludable, pero influyen también otros factores. En términos generales la obesidad se produce por un desequilibrio entre el balance energético, se consumen más calorías de las que se queman. Pero la obesidad es una patología mucho más compleja, que esta simple ecuación interviene en múltiples factores en su aparición. Una de las principales causas es el patrón alimentario poco saludable. En la actualidad ingerimos un exceso de calorías en forma de proteínas de origen animal, grasas saturadas, azúcares refinados. Hemos aumentado muchísimo el tamaño de las raciones, en detrimento del consumo de verduras, de frutas, de cereales integrares y legumbres propios de la dieta mediterránea. Otro factor importantísimo es el estilo de vida extremadamente sedentario que hay en la actualidad. La obesidad se puede tratar. El objetivo es alcanzar un peso saludable y mantenerlo. La obesidad es una patología que tiene múltiples causas y por lo tanto el tratamiento de la obesidad tiene que ser integral y por lo tanto multidisciplinario. Lo dividimos en dos fases, un tratamiento no farmacológico. Que incluye un cambio en la pauta alimentaria que se diseña con un dietista-nutricionista, habitualmente reduciendo calorías y eligiendo alimentos saludables, también haciendo deporte y reduciendo el sedentarismo. Y la otra parte es el tratamiento farmacológico que también puede ser utilizando fármacos o el tratamiento quirúrgico. Es importante destacar que una persona, aunque tenga uno o varios factores de riesgo, puede prevenir la aparición de la obesidad siguiendo un estilo de vida saludable, manteniendo una pauta alimentaria adecuada, programada por un dietista-nutricionista, y manteniendo una actividad física regular. Si queréis leer más sobre la obesidad o sobre otros problemas de salud o enfermedades, podéis consultar nuestra página web, clinicbarcelona.org barra portalclinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto a Fundación BDVA. y Victor Clinic